Pues como pueden ver, estoy acompañada de Indira. ¿Cómo estás, Indira? Muy bien, muy contenta de estar aquí en el programa y venir a invitar a todos a la función que vamos a tener celebrando 20 años del Grupo Despertares Danza Contemporánea. Oye, eso es lo que veo. Aparte vienen muy guapos. Siento que es como la Malinche y Cortés. Así es. Ok. Entonces, de eso es lo que está... Así es. La función se llama 500 años de sincretismo en Veracruz. Vamos a presentar tres obras. Vamos a empezar con la Malinche. Después vamos a presentar La Llegada, que es una obra hecha de la aparición de la Virgen de la Concepción en Cozumaluapan. Y continuamos con la obra de Aurora, una obra escrita por el maestro Enrique Arronis. Y, bueno, están todos invitados. Es para toda la familia. En el Teatro Clavijero, mañana jueves a las 7 de la noche. Oye, eso está buenísimo porque es para toda la familia y es una manera, pues, bastante interactiva de hacer que los más pequeños se empapen con la historia de nuestro país. Así es. Así es. Oye, súper bien. ¿Y cuánto tiempo más o menos se tardaron en montar cada uno de los números que vamos a poder apreciar? Bueno, ya llevamos casi un año haciendo los montajes de estas tres obras. Y, bueno, espero que todas puedan acompañarnos mañana a las 7 de la noche en el Teatro Clavijero. Perfecto. Pues, supongo que, bueno, no vienen nada más así para presumirnos su atuendo. Nos van a dar la probadita. Vamos a presentar un pequeño fragmento de lo que es la Malinche, el encuentro de Cortés y la Malinche. Perfecto. Pues, entonces, chicos, el escenario es de ustedes. Bienvenidos. Gracias. Gracias.